Trae la portada del diario La Cuarta del día de ayer, cuando se refiere a estos 90 minutos. Son sólo 90 minutos para despedir a un ser querido. La verdad es que cuando se detecta el fallecimiento de una persona por COVID, se activa un protocolo que es gigantesco y que involucra a una serie de estamentos. Son sólo 90 minutos para que las funerarias tomen ese cuerpo y lo puedan llevar rápidamente a un cementerio, a un camposanto para que pueda descansar. La verdad es que las familias lo que sienten es que el tiempo la verdad es que corre como si fuese un segundo y que la despedida finalmente prácticamente no existe. Hoy día estamos con Francisco Castillo, él es dueño de la funeraria Castillo, a quien saludamos en vivo en directo. ¿Cómo está Francisco? Gusto de saludarte. La verdad es que son 90 minutos que nos gustaría que en la práctica tú nos dijeras cómo se traduce. Y también saludo al diputado Juan Luis Castro que se incorpora a la transmisión. Francisco, cuéntame, ¿cómo operan estos 90 minutos? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Nuevamente agradecer al canal de darnos este espacio en la televisión, ¿cierto? Para comentarle a la gente lo que está pasando con respecto a lo que usted me está consultando. Efectivamente, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Efectivamente tenemos en este momento una circular ordinaria, la 963, que ya estoy mostrando acá en la cámara, que es la que ha circulado, en este momento está circulando en la región del Bío Bío, que ya se está ordenando el tema de los 90 minutos para la sepultación y el protocolo sanitario o la gente que fallezca por COVID-19. Ahora, esto no es un protocolo generalizado, no es un protocolo general para todo el país. Hasta el momento se está adoptando en algunas regiones y lo más fuerte es que tal vez hay algunas cosas que no están siendo suficientemente claras para nosotros. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que hay una parte que dice que todo proceso del funeral, tanto velatorio, ceremonia o entierro, debe tener una duración máxima de 90 minutos. Ya. Ya. Pero después, en la letra F, hay una recomendación que dice que se recomienda no utilizar decoración durante la ceremonia en fúnebre para así evitar cadena de contagios por contacto. Nosotros tenemos la duda de estos 90 minutos son desde el momento que la persona fallece, desde la persona que la entregan a nosotros, a la funeraria, desde que entregan al fallecido, ¿en qué momento comienzan a operar estos 90 minutos? Y lo otro, el tema del fallecimiento en las casas con estos 90 minutos, ¿qué va a pasar en la madrugada, en la noche, cuando nosotros nos tengamos que hacer cargo de un fallecido en una casa por esta patología del COVID-19 y nosotros no tengamos el ingreso al cementerio, por supuesto, a las 3 o a las 4 de la mañana? Claro. Francisco, ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, metamos en el tema de cuándo comienzan a correr los 90 minutos y quiero entender esto porque no conozco mucho cómo funciona tu rubro. Desde que una persona fallece, los familiares, los deudos, me imagino, tienen que contactarlos a ustedes para que se hagan cargo del servicio fúnebre. Y ustedes realizan todo el trámite, ¿verdad? Por lo tanto, si los familiares se tomaran una hora, un día, 10 días, los 90 minutos no pueden comenzar a contarse desde el fallecimiento del causante, o sea, de la persona. Necesariamente tendría que contarse por lo menos desde que ustedes ejecutan el primer acto administrativo por el cual están obligados a hacerse cargo de todo el procedimiento fúnebre. Exactamente. O sea, eso es lo que nosotros queremos tener en claro. Desde nosotros tomamos el procedimiento fúnebre en el hospital, en la morgue o donde sea, que sea el deceso, en este caso puede ser en un domicilio, desde ese momento tenemos que tomar los 90 minutos. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que usted me está explicando. Ojo, una pregunta, Julio, porque lo vimos en el tospicio, también lo vimos la semana pasada en La Vintana, con dos personas que lamentablemente fallecieron por COVID-19 en sus hogares y permanecieron durante muchísimas horas esperando que un médico les fuera a dar el certificado de función. Exacto. Sí, por eso te digo que en teoría no podrían contarse los 90 minutos desde el fallecimiento de la persona. Necesariamente tiene que haber algún acto administrativo y ahí vendría la pregunta técnica a ustedes. Cuando a ustedes los contratan o una familia decide contratar sus servicios, ¿cuál es el primer acto que ustedes hacen respecto de la familia, de la prestación del servicio y respecto de la persona fallecida? En tiempos normales, en tiempos que nosotros no tenemos lo que estamos padeciendo en este momento con una pandemia, en tiempos normales, por supuesto, nosotros nos hacemos cargo a la hora que sea, 24-7, vamos al hospital, retiramos a la persona fallecida, la ponemos en velatorio... Francisco, perdón. Cuando ustedes van a retirar al fallecido al hospital, ustedes tienen que presentar documentación, primero, que los acredita como tales, me imagino. Segundo, tendrán que hacer todo el traspaso de documentación para ustedes poder hacer el retiro del fallecido. En ese momento, yo creo que ahí se está refiriendo a la circular puntualmente que comienzan a correr los 90 minutos. Mira, te lo voy a leer textual, les voy a leer textual el documento, el protocolo, porque es como dice Claudio, que de hecho es la parte más polémica porque genera algunas dudas. Dice así, todo el proceso del funeral, entre paréntesis, tanto velorio, ceremonia o entierro, debe tener una duración máxima de 90 minutos. Ah, ahí está claro. Claro, entonces, en el protocolo igual para mí queda claro que no es desde que la persona muere, porque finalmente eso depende de la capacidad que tiene la funeraria. Si tú lo tomas, si lo interpretas literalmente, léeme las tres etapas que te da la secuela, dime. Todo el proceso del funeral, tanto, comillas, tanto velorio, ceremonia o entierro, debe tener una duración máxima de 90 minutos. Pero ahí tenemos un problema de interpretación, que parte en el velorio, y buena la pregunta que hace Francisco ahora, porque si parte en el velorio, ¿qué pasa con todos los actos administrativos anteriores al velorio? ¿Corren o no corren dentro de los 90 minutos? Evidentemente no, para mí, yo... Pero eso es lo que ellos están preguntando, ¿desde cuándo me comienzan a correr en los 90 minutos? No, pero desde que la funeraria se hace cargo. Se hace cargo, desde que llega al hospital. Es que ahí está el problema, porque el ejemplo que tú estás dando desde el velorio, no es desde que la funeraria llega al hospital, estás hablando desde que la funeraria ya prepara todo el fallecido para los efectos del rito del velorio. Es distinto al retiro. Estoy equivocado, ¿no, Francisco? Francisco, estoy hablando también de la ignorancia. Está perfecto. Exactamente. Mire, como siempre ha repetido nosotros, la funeraria en Chile, las pequeñas y medianas, estamos listos para trabajar absolutamente con esto. Tenemos todos los protocolos habidos y por haber de protección por nuestro personal, pero, tal como dice la... No, 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 canse de escuchar bien. La CONI, la CONI. La CONI, a nosotros se nos produce este, como te podría decir, no es una cosa que no haga mucho sentido, porque para explicarte bien, en tiempos normales, estamos hablando de tiempos que no había pandemia, nosotros comenzamos con el retiro y tal como decía el señor ahí, nosotros tenemos que tener un certificado médico, que muchas veces se retrasa mucho rato en un hospital, mucho rato, entonces ya estamos perdiendo tiempo vital, porque aquí lo que se está pidiendo, creo, a mi entender y al del gremio, que se acoten los tiempos para el tema de la aglomeración de personas, que eso nosotros estamos entendiéndolo así, acotar los tiempos de los servicios funerarios para que las personas evitan la cadena de contagios. Claro. Ahora, lógicamente, nosotros podemos hacerlo, encantados de la vida, nos podemos demorar los 90 minutos que nos pide la autoridad sanitaria, pero necesitamos la rapidez en el registro civil, necesitamos la cooperación de los cementerios. Nosotros quedamos atados de mano con esto, con el ordinario 963, quedamos atados de mano a 90 minutos que son totalmente en vivo. Francisco. Pero si usted me lo aclara... Queremos aclararlo, queremos que a la gente le quede claro esto. Mira, quiero darle el paso al diputado Alcastro, pero antes les quiero contar lo que a mí me pasó este fin de semana. El día sábado, a las 3 de la tarde, falleció mi tía Teresa, mi tía abuela, la nona, en Concepción. Es todo tan rápido que mi familia no tuvo ninguna posibilidad de ir. O sea, la familia que estaba en Concepción pudo asistir al funeral, que fue al otro día, a las 11 de la mañana. O sea, ella fallece a las 3 de la tarde en la casa, no de COVID, sino que de viejita, 99 años, fallece, y nadie pudo viajar. ¿Por qué? Porque para que yo pudiera llegar al funeral tendría que haber roto el toque de queda, haberme saltado el cordón sanitario de Santiago, haberme saltado el cordón sanitario de Concepción, o sea, me pasara las leyes por donde quería. Entonces no se podía, era imposible. Y para que usted lo sepa, en su casa, le puede pasar que si usted era un ser querido, lejos de su casa, no va a poder ir, como me pasó a mí. Y es parte de la desgracia que estamos viviendo, y hay que asumirlo así, y ya llegará el momento de despedirnos de otra manera. Diputado Castro, lo que me pasó a mí o lo que está explicando Francisco, tiene que ver un poco con el protocolo de los 90 minutos, ¿cierto? Exactamente, pero quiero precisar algo, porque es bien categórico en el decreto, más que una interpretación confusa, es bien claro que la hora cero se toma desde el momento en que se inicia el velorio, para que si no haya enredo en esto. Es decir, todo el tiempo anterior, que es el tiempo en que se comunica la muerte a los familiares, luego los familiares reciben un certificado de función, o bien, si es una muerte accidental o violenta, tienen que ir a una autopsia, médico legal, que son también a veces días, días que demora. Recibido el certificado de función va al registro civil, el registro civil emite, luego la familia entrega a las pompas fúnebres, y ahí empieza el proceso de retiro del cuerpo, que hay que prepararlo, sacarlo de la morgue, ¿verdad? Perdón, y que yo diga todas estas cosas, porque lo han tocado muchas veces. Y recién la hora, el minuto cero, se contabiliza desde que se inicia el velatorio. Eso, de ahí en adelante, no puede durar hasta el final más de 90 minutos. Quiero aclararlo, porque esto es importante que quede nítidamente definido, porque es el sentido de la normativa, que no viene de ahora, es una normativa que viene ya hace dos meses, y que pretende justamente evitar la contagiosidad de un cuerpo que puede estar eventualmente contagiado de COVID en tiempo epidémico, y que naturalmente se trata de proteger a sus seres queridos, que no haya aglomeración, por eso hay un límite de personas, y que sea en un tiempo mínimo de contacto. Recordemos que esta infección COVID tiene que ver con la cercanía de las personas y la duración de la cercanía de las personas con el caso positivo. Por eso es tan relevante que sea en ese tiempo y no más. Pero nadie puede saltarse las fases de esto. O sea, no puede enterrarse, voy a hacer extremo, no puede enterrarse un funeral a una persona COVID positiva sin que nadie haya sabido nada, porque se tomaron 90 minutos supuestamente desde la hora en que falleció. Yo creo que también es super... Eso es imposible. Doctor, es súper importante también aclarar que este protocolo no es solamente para las personas que mueren por COVID-19, sino que es para cualquier causa de muerte. Exacto. Lógico, lógico. Lo que pasa es que hoy día tenemos una gran todavía discusión, o un poco de entredicho para clarificar todos aquellos casos que ustedes mismos han planteado muchas veces en el canal, lo hemos visto en otras oportunidades, de gente que muere por COVID positivo, por una neumonia grave, a gente que teniendo otra causa de muerte, igualmente está infectada. Exactamente. A lo mejor no murió por COVID, pero tiene la infección. Y para efectos prácticos es equivalente en el grado de contagiosidad que pueden afectar a terceras personas. Así es. Y en ese sentido es universal, tiene que ser universal el protocolo porque estamos en una pandemia. Nadie sabe exactamente la cantidad de casos que están o no afectados realmente. Así es. Ni siquiera pensemos en lo asintomático, ni siquiera metámonos en eso. Exacto. Que significaría complicar más todavía, pero hay que respetarlo de esa manera y por eso es tan sensible y por eso le digo al señor Castillo que en eso tenga tranquilidad, claridad, el abogado lo ha dicho. Esto es desde el inicio del velatorio, porque son las tres etapas. Velatorio, ceremonia, una ceremonia religiosa o de cualquier naturaleza y entierro, obviamente. Esas son las fases claramente definidas que solo contabilizan los 90 minutos.